Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo digo temblando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes Es que el viento apartó Fuimos piedra que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Te lo digo Te lo digo temblando de rabia Te lo digo temblando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Te lo digo temblando de rabia Vivo sincronización Y en el tren se encargar Te lo digo temblando de rabia Sincronización En el tren de la orla Dinamen Y en el tren de la orla